Nosotros estamos muy consternados y la verdad que lamentamos profundamente el fallecimiento de Donaí Correa, candidato a la alcantarilla de acampamento por el partido de la U. Recientemente se hicieron unas denuncias por cuenta de una transhumancia, donde se llevaron el día de las inscripciones 17 buses, donde se tienen las pruebas documentales, donde ya se hicieron las denuncias pertinentes y aspiramos que eso no tenga que ver con esto, que de todas maneras es un hecho luctuoso, pero que agravaría más la situación en la eventualidad de que se relacionara entonces con esta denuncia que se hizo por parte de él y que la encabezó que le abrió. Porque si fueran los FARC, como decían las autoridades de policía, ¿le pareciera a uno que nada tiene que ver? Sí, o sea, fue en una zona rural del municipio, en una zona alejada, donde esporádicamente se presentan entonces estos actores armados y de seguro que fueran seres por ese motivo. Pero también entonces cabe la otra posibilidad y es lo que entonces le estamos pidiendo a las autoridades respectivas para que se ahonde en las investigaciones. Y bueno, vemos con satisfacción como el señor gobernador del departamento de Donaí Correa, se ha ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos que permita la captura de los autores materiales e intelectuales de estos hechos luctuosos y obviamente que se esclarezcan los hechos que rodearon estas muertes. ¿Hay suficientes garantías para hacer proselitismo en Antioquia y en Medellín? También se tienen algunas zonas vedadas por cuenta de la presencia de grupos insurgentes al margen de la ley y también se tienen denuncias acerca de la influencia que están ejerciendo las bandas criminales en distintos sectores del departamento de Donaí Correa.